Soy News News Colombia, soy Ricardo Armila, es una noticia de la economía. Yo quiero preguntar sobre el ensinario, sobre lo que está sucediendo aquí hoy, con esta estrategia de negocios que ustedes hacen. ¿Cómo supe esta idea y cuál es la perspectiva? Porque este foro podría ser histórico, tanto la perspectiva de los empresarios como la perspectiva de quien está generando el promovimiento liderazgo y el foro del significado de los empresarios como el empajador. ¿Cómo la estrategia? ¿A dónde vamos con el foro? Es un foro de negociación interesante para los otros países. Estos son los que estuve gestando la idea. Yo quiero dejar los señores a los culpables. A ver, gracias. Gracias, señoría querido. Yo lo que diría es que los negocios, como prácticamente cualquier transacción de cooperación bilateral, de cooperación de seguridad, de lo que tú me digas, se hacen entre personas, no se hacen entre papeles, entre documentos. Existe, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, una tendencia de repente en pensar que entre más papeles firmemos, y más documentos firmemos, y más acuerdos firmemos, estamos logrando el intercambio, o estamos haciendo que haya más negocios. Ese es el marco que se le da para que dentro de una normatividad global se facilite, pero los negocios se hacen entre personas. Y si tú no juntas a las personas, y no creas los espacios para que las personas se conozcan, pues lo único que tienes es una colección maravillosa de documentos y de fotos en donde esos documentos se firmaron. Entonces, la idea detrás de esto, y que yo quiero agradecer, repito, a los empresarios que nos acompañaron hoy, a los ejecutivos, además a altísimos ejecutivos que nos acompañaron hoy, incluido el organizador que es NH3, porque la posibilidad de generar estos espacios en donde los empresarios realmente se conozcan, exploran alternativas de negocios, y entonces después, se amparen en un tratado, en un acuerdo, para facilitar ese negocio que ya ellos armaron, pues es invaluable. Es decir, no hay, no tenemos que empezar, el edificio no se empieza a construir aquí, hablando de constructores que saben del tema, pues el edificio no se empieza a construir por el piso 29, el edificio se empieza a construir por los inventos y el piso 1, y a veces pensamos, y a veces pensamos que lo tenemos que construir de arriba para abajo, y no es así, es de abajo para arriba, y abajo para arriba es generar una relación entre las personas. La estrategia participativa, de un nuevo proyecto. No hay más. Hacer Colombia y México, no solamente hermanos, sino gemelos. No son, pero como sí. Gemelos. Eso es brillante, eso es detalle a la mujer. ¿Y cómo se siente el reino del sitio de reunión, teniendo la comunicación de dos países, empresarios de esa talla, de representantes del gobierno mexicano en Colombia? La verdad es que nos sentimos muy honrados por la confianza que nos han depositado en nosotros. Yo creo que, como bien dice el embajador, es cuestión de personas. Nosotros, en los foros de NH Terburu, lo que hacemos es incentivar ese tipo de encuentros para asegurar que vean, que se cree negocio, que se cree riqueza, y que vean a NH como un aliado dentro de ese crecimiento, de ese desarrollo. Este proyecto de los foros de NH Terburu se lleva haciendo muchos años aquí en Colombia. Nació como un proyecto de Hoteles Royal y poco a poco ha ido evolucionando. Una de las cosas, creo que es importante también, es que seamos capaces de entendernos. Recuerdo un desayuno que tuvo con el embajador, donde hablamos de este día, dijimos, pocas cosas, pero concretas, y hagamos. Asegurémonos que somos capaces de hacerla. El embajador tenía esa visión y esa necesidad de asegurar que esa alianza entre los otros países fuera lo más fuerte posible y ayudara y contribuyera a salir solidificándola. Por otro lado, nosotros les poníamos a disposición el foro. Con otro embajador de otro país, me decía, con otro desayuno, me decía, es que lo que estamos haciendo no lo ha hecho nunca nadie. Nunca se ha puesto nada a disposición de la embajada de ese país a decirles, utilicenlos para poder generar esas relaciones. Y además aquí, el gran mérito de estos foros es como se decía antes en el debate que tuvimos, es de Gloria de Chichilla, que es nuestra persona que lleva la parte corporal chafel para Colombia y que es la que es la principal incentivadora de este proyecto y la que asegura que cada vez que organiza en un evento tengamos este aforo de empresarios que la verdad es que es un monte de tribunos.